La cantante puertorriqueña Noelia rompió en Instagram al compartir un sensual baile en lencería transparente que dejó sin aliento a más de uno. De acuerdo con Grupo Fórmula, la cantante sigue causado alboroto en redes sociales. Primero anunció que se convertiría en actriz y ahora eleva la temperatura con un video en el que luce más hot que nunca, jugando en mi habitación. «Aprovechando que estoy solita y nadie me ve», escribió Noelia al pie del clip. El explosivo video cuenta con más de 28.000 «me gusta» y cientos de reproducciones. No conforme con el alboroto que causó, la cantante subió a los pocos una fotografía en la cual luce unas botas con flores brillantes. Ambas publicaciones cuentan con cientos de mensajes donde halagan la figura de Noelia. Desde principios de este mes, la puertorriqueña reveló que ha sido tratada injustamente en el mundo musical y que los éxitos como reconocimientos Billboard y 10 millones de discos vendidos no sirvieron de nada. Noelia aseguró que su lanzamiento como actriz es una decisión de negocios y que no debe ser juzgada por nadie. ¡Suscríbete al canal!